Buenas a todos. Hoy voy a hacer un vídeo que, mira, he visto el tuit y luego el artículo y me ha dado algo en mi interior. O sea, estoy rabioso a más no poder. No se puede estar más rabioso que como estoy yo ahora. Han hecho un tuit, como para fomentar el artículo, que pone en el mundo, ¿eh? Voy a leer. Hijofóbicos. Hijofóbicos. Es que a mí, mira, ya según he visto el hijofóbicos y el por qué los jóvenes abstienen de ser padres, hay una imagen de dos rubios con dos niños inexistentes, es que a mí me ha venido a la cabeza tres palabras. Hijos de pum. Es que lo que me ha venido a la cabeza. Están fomentando la indigencia mental y la decadencia absoluta de nuestras sociedades. A la vez que fomentan que vengan millones de inmigrantes de forma masiva, que ellos sí tengan hijos y nosotros estar mano sobre mano. Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo, o sea, yo respeto que una persona, si no quiere tener hijos, no los tenga. Yo respeto a una persona que no puede tener hijos, pues no tiene y ya está. Yo respeto esos casos, los respeto. Pero una cosa es respetar y otra cosa pensar que es lo saludable para el conjunto de la sociedad. Nosotros estamos diseñados como especie para reproducirnos y seguir en la vida, seguir hacia adelante en la sociedad. Entonces, este tipo de mentalidades de no tener, porque no es de crecer, no es de no tener hijos, es demencial. Como la gente que dice, claro, pero es que hay mucha gente en África. Bueno, pues entonces, que bajen su media de hijos. Es que, ¿por qué tenemos que nosotros que desaparecer porque otra gente tenga muchos hijos? No, es que vivimos una crisis de superpoblación. ¿Dónde? ¿Dónde? En África. En China o en la India lo ha habido. En la India lo hay. Pero en España, en España hay un problema de superpoblación, de verdad, y no hacen más que traer inmigrantes, porque es muy necesario. O sea, nos están vacilando, se están riendo en nuestra cara. Se están riendo en nuestra cara. Y a mí siempre me insultan cuando hago estas cosas, pero es que lo voy a decir igual. Lo natural, lo general, lo que debería de ser, por lo menos de forma muy mayoritaria, es que la gente, uno de sus objetivos principales, por no decir casi el principal, es tener una familia, tener hijos, transmitir lo que eres a las nuevas generaciones, transmitir valores, transmitir costumbres, hábitos, nuestra historia, y obviamente irá evolucionando. Pero en base a una esencia que es fruto de lo material, de lo material y de esa cohesión en el tiempo, de esa unidad coherente que se ha conformado a lo largo del tiempo, que es nuestra cultura, que surge de algo material, por supuesto, y su esencia, por supuesto, que surge de lo material, pero tenemos esa esencia. Habrá que transmitirlo a las nuevas generaciones. generaciones. Porque si no, es destruir el legado. Pero nuestro legado como pueblo y nuestro legado como personas. Pero cómo vas a renunciar voluntariamente y además de forma masiva, porque una persona en concreto puede no querer tener hijos por determinadas cosas, yo eso lo respeto. Pero a nivel general de sociedad, habrá que promover que la gente tenga hijos. Es que cualquier sociedad sana es así. ¿Cuál es la sociedad sana para esta gente? Gente como Samantha Hudson, ¿ese es vuestro referente? Pues para mí no lo es. Para mí no lo es. Y la gente me va a decir, ¿y cuántos hijos tienes tú? Pues voy a intentar tener tres si puedo. Creedme que lo voy a intentar como, vamos, como una prioridad absoluta de mi vida. Porque es importante. Yo sé que yo ya voy tarde, pero creedme, es lo que más quiero en esta vida. Y voy a trabajar intensamente por ello. Y es una cosa que se tiene que fomentar a nivel general de la sociedad. Y no solo de ayudas económicas. Es que a nivel cultural lo que se está promoviendo desde pequeños es, no, tú haz tu vida, no, no estopees tu vida, no. Vas a tener que estar en casa cuidando de tu hijo. Pues claro que la gente tendrá que estar cuidando de su hijo en casa, pues sí. Pues claro, es que en eso también funciona así la vida. No se puede tener 19, 20 años toda la vida. Pues hay cosas que cambian y no tienen la misma perspectiva. Con 20 años que con 40. Es que estoy harto de ver a gente con 40 y 40 y pico años que creen que tienen 20 y es como el muro se acerca a ti. De forma inexorable. Se acerca y luego lo que va a ver es problemas psicológicos. Evidentemente, del golpetazo que se van a dar. La sociedad nos induce a la hipersesualidad, al consumo en todos los sentidos, también de cuerpos. Enfermizo. Que se está mucho mejor en familia. Es que mucho mejor. Y te vas a sentir más realizado. La gente tiene como paternidad. O sea, tú tienes un hijo e inmediatamente todo es malo. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacerlo de más allá, no vas a poder viajar igual, no vas a poder irte de fiesta igual. Que tienes 45 años. ¿Qué quieres hacer con tu vida? O sea, siembra algo, haz algo de valor. Algo que te va a sobrevivir en este mundo. Claro, la gente se centra como en lo malo, pero ¿y lo bueno que tiene? Yo, mira, hablo mucho con un chico que era militar. No sé si le conocéis. Pistolo, que además tiene un libro, que os recomiendo que lo miréis. Y él siempre está como quejándose de esto. Y claro, me está siempre como diciendo cosas de estas y a mí me ponen los dientes largos, porque es lo que quiero yo. Y él lo dice en plan como criticado y yo siempre estoy pensando, este tío, este tío es un cabrón. Está aquí todo el rato poniéndome los dientes largos. Pero es que tiene razón. Es que tiene razón. Tiene razón. Y él me habla de las cosas buenas, ¿no? Me cuenta las cosas con sus hijas, no sé qué. Claro, y yo escucho eso y me muero de envidia. Es envidia sana, porque yo lo voy a conseguir. Pero es que eso es lo que tiene que aspirar cualquier hombre. Ya hablo de los hombres porque yo soy hombre. Yo creo que es lo que tiene que aspirar cualquier hombre. Es que no hay nada más grande a lo que puedas aspirar. Y la gente me va a decir de todo, pero es que es la verdad. La gente me va a decir, no, la revolución. Ya, pero es que, ¿para quién estás haciendo eso? Para las nuevas generaciones. O sea, tú ya te has comido todo lo que te has comido. O sea, si quieres hacer un gran cambio, lo estás haciendo para las futuras generaciones. Y los del patinete, que no son las nuevas generaciones que necesita este país. No lo son. No lo son. No lo son. Los del patinete pidiéndote un cigarro intentando robar a gente, no son las generaciones que necesita España. Porque la gente está, no, necesitamos no sé qué, que venga gente de no sé dónde para... No, no, no. España necesita españoles para que levanten el país. Es así. Igual que Francia necesita franceses y Senegal necesita senegaleses. O sea, no es una cuestión de colores. Es una cuestión de que cada país necesita su propia gente para levantarse, para desarrollar las cosas. Y obviamente tiene que haber una nueva generación que esté dispuesta también a afajarse, por mejorar para la siguiente generación. Y que vaya legándose las cosas unos a otros. Esa transmisión en el tiempo no debe parar. Yo sé que me van a decir de todo, pero no sé. Yo no he vivido mucho la noche porque yo he trabajado de portero de discoteca prácticamente toda mi juventud. Yo siempre he sido un currante y yo no he vivido la fiesta. Yo soy una persona que no bebe, que no se droga, que... O sea, soy un tío bastante recto en mi vida. Y en las cosas que a lo mejor podía ser menos recto me he vuelto extremadamente recto. Extremadamente recto. De conductual, de todo. Y es un proceso que yo creo que todos tenemos y que yo creo que cuando te planteas tener una familia, exiges darte, o sea, dar la mejor versión de ti mismo para ello. Porque claro, es que son las nuevas generaciones. Tienes que cumplir, ¿no? Tienes que estar a la altura. Y yo cuando trabajaba de noche, claro, yo no he vivido la noche de estar yo de fiesta, pero he visto a la gente, ¿no? Y he visto gente en todos esos años envejecer. Y seguir actuando igual. Y luego ya cuando van cumpliendo años ya todos son lloros, depresiones, es que la vida es una mierda, es que me he hecho mayor, que he hecho en la vida. Efectivamente. La has tirado a la basura. Porque todo tiene una época, en cierto modo, no todo, pero me entendéis lo que quiero decir, pero tú tienes que ir construyendo cosas. Porque si no, en el fondo estás con siete gatos y un muro en tu casa. Y al final eso te pasa factura. Porque nosotros no estamos hechos para estar así. Y la sociedad nos ha construido para estar así. Y la gente me va a decir, oh, estás defendiendo a la familia patriarcal. No es verdad. Yo creo que tiene que haber unos roles igualitarios en la pareja. Que no hay nadie que esté por encima del otro. Y que tienen que conciliar las cosas para apoyarse y precisamente que la mujer que es la que da luz se la fomente para que pueda llegar a lo más alto exactamente igual. Y que eso no repercuta en que no pueda tener hijos. Por supuesto. Pero eso no significa que lo que es la familia en sí haya que destruirla. La gente me va a decir, no, pero Engels en su libro está superadísimo. Los estudios en los que basa Engels ese libro. O sea, en los que se basa Engels para escribir ese libro. Están más que superados. A nivel científico. Están más que superados. ¿Y qué familia tenía Engels? O sea, yo estoy en contra de la dominación patriarcal. Pero es que el patriarcal ya no existe. Entonces, las familias que hay tampoco son patriarcales. No es que la mujer está... Claro, que da luz. O sea, eso es el crimen. Que la mujer da luz. Pero es que estamos diseñados así. Eso no significa que no haya unas relaciones de igualdad y que no haya dominación de uno por el otro. O sea, que no la haya, quiero decir. No tiene por qué haberla. Es que ya no existe el patriarcal en Occidente. Y porque haya un hombre y una mujer y unos hijos no significa que hay una dominación del hombre. Eso ya no existe. Mayoritariamente no existe. Y de hecho, hay que trabajar en la conciliación para que la mujer pueda tener hijos y seguir proyectándose y avanzando en la vida. Por supuesto. Una cosa no quita la otra. Yo no diciendo a la familia patriarcal en el sentido de esto es así y tú a fregar los platos. No es verdad. Es que no es así. Es que no es así ya. Es que no es así. Es que es una mentira. Es una gran mentira. Luego en las familias pues se reparten las funciones. Pues sí, pero eso es cosa de cada pareja. No es por una imposición de un sistema socioeconómico que obliga a la mujer. No. A lo mejor el tío gana más dinero que la mujer y él se dedica a traer más dinero y la mujer hace más cosas de gestión. Pues hay en parejas que será así y hay en parejas que será al revés. Entonces, yo conozco alguna que gana más dinero la mujer y proyectan más en lo laboral a la mujer y el hombre se encarga más de los niños. Y eso también existe al revés. Y pensar que no es vivir en una película fantástica. Porque hoy en día la gente acepta los roles que ellos mismos quieren tener. Entonces, ese sistema socioeconómico que obliga a la mujer, eso no existe en Occidente. Eso existe en el mundo islámico. Y de hecho, las familias que sí existen aquí son en las islámicas. Y en otras también. Hay otras minorías aquí que también son así. Son minorías de toda la vida. En el mundo gitano, por ejemplo, pasa mucho. Pero lo general de la sociedad actualmente no es así. Es que no es así, no son iguales. Y hay que fomentar que haya familias. Y hay que fomentar que se tengan hijos. Y ahí me dicen, no, es que eso es de fachas. Bueno, sí. Es de fachas. Pero en la Unión Soviética, ¿qué modelo de familia se implementaba? Desde el poder, ¿eh? ¿Qué modelo de familia se implementaba? Y además se fomentaba la natalidad. O sea, no es una cosa de fachas. Es que, de verdad, yo no entiendo a la gente de, no, es que tener hijos... Tener hijos es de fachas. Pues no. De hecho, la gente que siempre ha tenido más hijos ha sido la gente humilde. Entonces, esto es un absurdo. Es verdaderamente un absurdo. Yo creo que tener hijos es la meta de cualquier hombre. Que hay alguien que puede decidir que no. O que no pueda tenerlo por lo que sea. Oye, respeto absoluto. Pero a nivel de sociedad, lo que hay que fomentar es eso. Lo que hay que fomentar es que haya natalidad nacional. Y legar nuestra cultura a la siguiente generación. Y todo lo demás es secundario, superfluo. Yo, mira, yo quedo mucho también con otro amigo mío que también tiene hijos. Es Hassel Paris, por ejemplo. Se le mando un saludo desde aquí. Y él tiene dos hijos encantadores. No sé, cuando me cuenta las cosas... Y él me cuenta a veces los agobios. Es que tienes menos tiempo, solo tengo este tiempo. Pero él todo el rato me dice, merece la pena hasta puntos insospechados. Y yo le veo hablar de sus hijos y se le ilumina la cara. Y a mí me da envidia sana. Y yo hablo con él. Digo, pero si es que por esto luchamos. Si es que por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de españoles, claro. Porque nosotros somos españoles. No, las nuevas generaciones de Sri Lanka. Pues mira, que les voy a inmover a los de Sri Lanka. Pero no es lo nuestro. No pasa nada. Yo les deseo lo mejor, pero yo quiero que haya gente española. Nuevas generaciones de españoles. Y que sean culturalmente españoles. No administrativamente. Porque ya me sé las tretas de algunos. Y es lo que pienso firmemente. Y es que voy a leer... Mirad, llevo ya 14 minutos, pero... Voy a leer lo que dice el artículo. Para que veáis el asco que da. Mira. Hace un mundo sin hijos. Eso no existe. Un mundo sin hijos es el final. ¿Por qué en España ya hay más perros que niños? Porque hay una decadencia absoluta en la sociedad. Leo. Cada vez nacen menos bebés y las razones ya no son solo económicas. Claro que no son solo económicas. Son, en primer lugar, económicas. Y, en segundo lugar, ideológicas culturales. Veremos lo que dicen. La ecoansiedad... Tócate la mano. La ecoansiedad. La ecoansiedad no es un problema. Eso es un problema de niños ricos, blancos, acomplejados. Un rollo Greta Thunberg. Y luego el niño este colombiano ecologista. Que pasa que tiene entre 13 y 47 años. Es de ese tipo de gente. La gente normal no tiene ecoansiedad. Tiene miedo de que le roben cuando vuelva a casa. No tiene ecoansiedad. O sea, el feminismo, efectivamente, no hay mayor cáncer para el tema de la natalidad, para el tema de la familia y para muchas más cuestiones que el feminismo. O sea, el feminismo ha sido un auténtico cáncer para nuestra sociedad y sigue siéndolo. Dice, los nuevos valores de la juventud. ¿Qué valores? Ese es el problema. ¿Qué valores? Que no hay. Son consumidores natos. Solo siguen modas. Y están adictos a las redes sociales. Eso es lo que... Hay otras cosas. Eso es lo que pasa. Que no hay valores en la juventud. La juventud va a su rollo. Y con el rollo egoísta de no, yo primero. No, yo primero no. Yo primero no. Tiene una familia y tiene hijos. Nada de yo primero. Eso es lo más importante para ti también. Aunque tú todavía no lo sepas. Cuando llegue el muro y los gatos, créeme que ahí te darás cuenta. Explica el despliegue demográfico. Dice, este es un planeta que da miedo y al que no apetece tener a nadie a vivir. Vamos a ver. Es que esto, lo ponen en comillas que no sé quién lo habrá dicho, según ellos, pero esto es patético a más no poder. Es decir, mira, esto que es lo típico que dice un hipster de mala saña. No es que el planeta es lo peor. Oh, sí, que me voy a tener hijos. Claro, perdona. Porque la generación de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, cuando la Segunda Guerra Mundial, el mundo era fantástico. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler avanzando por toda Europa, el mundo era fantástico. Con bombas nucleares lanzándose, millones de muertos por la guerra, millones en número alto. Pero, claro, el mundo ahora es terrible. Tienen mucha ecoansiedad. Claro, cuando Estados Unidos lanzaba bombas nucleares en Japón, eso no daba ansiedad a nadie, decía la gente. Pero, ¿qué puede pasar porque nos tiran una bomba nuclear? Nada. Cuando estaba la Luzgo Afe bombardeando media Europa, la gente que estaba siendo bombardada decía... Tengo ecoansiedad, claro. Porque antes no había problemas en el mundo. No había problemas. Incluso nos vamos más atrás. Yo imagino a los ciudadanos de Viena, en el asedio de... Bueno, en los dos asedios que hubo. En los asedios del Imperio Turco, que eran famosos por terminar destruyendo todo y repoblándolo con otra gente. Claro, la gente que estaba ahí en Viena defendiendo la ciudad decía... Tengo ecoansiedad. No voy a tener hijos porque tengo ecoansiedad. Y está el sultán ahí con la guadaña. No sé. Es que es tan patético. Tan patético. Y es una demostración de la decadencia absoluta que tenemos ahora. Antes la gente en Europa Occidental, que eso va a terminar pasando otra vez. Por lo que está pasando ahora. Pero antes la gente iba a la guerra. O sea, era normal ir a la guerra. O sea, tú eras un hombre, tenías cierta ley. Decían, ala currito, a la guerra morir. Y la gente tenía hijos. Actualmente, claro, la gente se queja de... Bueno, no voy a decir nombres porque me desmonetizan el vídeo. Pero de cosas que pasan, ¿no? Con determinadas cuestiones. Ahora lo vais a entender. Y antes, con la peste, por ejemplo, la gente moría. Pero, vamos. Y además, de verdad. O sea, eran muertes en un número proporcional, vamos. Y es que me imagino... Me imagino, en verdad, según esta gente... No, es que la ecoansiedad... Hijo, vete por agua al pozo. Mamá, he pillado la peste. No, es la ecoansiedad. Es que es patético, por favor. Es patético. No voy a traer hijos a este mundo porque está muy mal. No, mal estás tú. O sea, el mundo hay que arreglarlo, es verdad. Pero mal estás tú. Céntrate primero. Tanto que eres tan individualista, céntrate en solucionar lo mal que estás tú. Porque estás jodidamente mal. Continúo. Es que llevo una línea leída. O sea, es que es brutal. Es brutal esta línea. Bueno. En el año 2019, Blythe... No sé cómo se dice. Blythe Pepino o algo así pone. Esto debe ser porque lo han traducido mal el World Translator o algo. Porque si no, no me explico el nombre así. Pero bueno. No sé quién es. Dicen en el artículo que es famoso. Ya no sé quién es. Dice, fundó un grupo de activismo medioambiental llamado Birth Strike for Climate. Dice, producción. Huelga de partos por el clima. Venga, huelga de partos. Y los senagales están teniendo cinco hijos ahí. Huelga de partos. No sé, de verdad. Es patético. Desde apenas unas semanas, la cantante británica... Claro, por eso supongo que será famosa. Yo es que estoy muy perdido de los famosos de ahora. Reclutó a cientos de personas dispuestas a dejar de tener hijos para confesar sobre el peligro que el cambio climático tiene sobre las generaciones futuras. Nuestro objetivo no es tener menos hijos, sino cambiar el sistema para sobrevivir. Aseguro primero. Esto tiene que ser... Lo voy a buscar, pero... Tiene que ser un fallo. Voy a mirarlo porque si no, luego la gente se va a reír de mí. Y no es mi culpa. Espérate, a ver si es famoso de verdad. Y si es famoso de verdad, lo bueno va a ser que vais a ver que es que pasó olímpicamente... Anda, mira, pues se llama así, de verdad. Me parecía un nombre de risa, de broma, de verdad. Pues sí que se llama así. Bueno, pues nada. Eh, para que veáis que de verdad no sigo las cosas mainstream. Aquí se ha demostrado. Madre mía, qué pintas esta persona. Bueno, sigo leyendo después de esta anécdota tan graciosa. Sigo, dice... Los jóvenes han dejado de tener hijos y las razones no son económicas. O al menos ya no son solo económicas. Entonces, di que no son solo económicas. No afirmas categóricamente. Atentos. La inquietud por la emergencia climática, la llamada con ansiedad... Yo no sé quién tiene con ansiedad. O sea, gente que está mal. O sea, gente que está jodida. Dice, la amenaza bélica, antes, todo el mundo iba a la guerra. O sea, todos nosotros... Si vosotros os ponéis a tirar de hemeroteca y decís... ¿Dónde estaba en 1936 mi bisabuelo, por ejemplo? O mi abuelo, si sois más mayores. Ya sabéis dónde estuvieron. O sea, evidentemente. O sea, no era una amenaza. Es que había guerras. Había guerras. Constantes. Y la gente tenía hijos. Esto es una ridiculez. La incertidumbre global. Claro. Claro, claro. En la Segunda Guerra Mundial no había incertidumbre. O sea, no había incertidumbre. No había. No había, no había, no había. La resaca de tal, que no voy a decir el nombre. El impacto de la última ola feminista. ¿Veis cómo es un problema el feminismo? Es un problema grave. No hace más que crear problemas. Derivados. La enésima revolución sexual es que esto, vamos a ver, no es revolución sexual. Es degeneración sexual. Es que parece mentira, pero es que han hecho que alguien como yo, que me conoce, quien me conoce ya sabe cómo soy en general, sea visto como una persona tremendamente conservadora en este sentido, pero es que es, me parece tremendamente degenerado. Yo voy a la Malasaña una noche o voy, o pasas por Chueca, por ejemplo, una tarde, no te hace falta ni que sea de pasar por delante y ves cosas que dices, hay cosas que las puedes hacer en tu casa y no en la calle. Y luego se ve a nivel general, a nivel general, es una cosa que se ve que la gente cada vez está peor y que la liquidez de la sociedad se ha aplicado totalmente a lo sexual también. Y me parece repulsivo. Yo según voy cumpliendo años, yo me vuelvo más tradicional en según qué cosas. O sea, yo ahora mismo lo que me gustaría es echarme novia, casarme, tener una familia y tener hijos. O sea, ese es como el ti, 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 lo que quiero hacer, ¿no? Y yo veo a la gente, gente incluso más mayor que yo, yo lo veo con gente de mi gimnasio, por ejemplo. Con la que no me llevo, o sea, no con los que me llevo, los que me llevo no son así. Pero yo veo como que lo que tienen es una obsesión fuera de lo normal, de consumo. No solo ya cuando salen, sino de tener 14.000 aplicaciones de ligar, 14.000, o sea, no una, dos, no, no, tienen un montón. Están en todas e invierten horas diarias de su vida en eso, todo el rato haciendo lo mismo, las mismas conversaciones, todo lo mismo. Para que te aporte el qué. Para que te aporte el qué. Pues yo, la verdad es que no, no lo veo, yo cada vez menos, ¿eh? Hay que todo el mundo es joven, todo el mundo. Pero llega un momento en la vida que ya tienes que centrar. Y ahora con el rollo de los viejos jóvenes, es como que están alargando la adolescencia hasta los 50 años. Y, no sé, yo creo que eso no es muy bueno para la sociedad. Hay gente que te dice, no, pero yo no soy así, porque yo trabajo. Pero los fines de semana y es como, hombre, faltaría más que no trabajases que tienes 45 años. O sea, faltaría más que no trabajases, pedazo de parásito. O sea, es que, claro, es que hay gente que, no, no, pero es que, no, no, yo no soy así como dices porque yo trabajo. Y es como, tienes 45 años. O sea, ¿qué quieres? No trabajar con 45 años. O sea, no sé, demencial, demencial. Sigo. Y los renovados valores de una sociedad más individualista. Y es como, que no son renovados valores, es la falta de valores. Es la falta de valores. Y, por supuesto, que a veces la gente es más, mira, hasta ellos lo admiten, más individualista, más narcisista, más ociosa en el sentido negativo de la palabra. Por ejemplo, los de Marmoudi siempre están, no, el ocio, el derecho al ocio, que no sé qué. Ya, pero, ¿qué ocio? Ver TikTok. Pues yo creo que habría que fomentar otro tipo de ocio. Más constructivo para la persona. Y más familiar. Y de menos comprometida con los vínculos inquebrantables. Inquebrantables. Estoy que parezco chino hablando. Parezco chino. Ya dos veces me he equivocado. Dice, han alterado por completo la idea de la paternidad. Dice, ya no está de moda. Es que eso no debería de ser una moda. Es que es lo natural. Y sí que debería de ser inquebrantable. Efectivamente. No lo es, desgraciadamente. Pero debería serlo. Sigo. El año pasado nacieron en esto. Bueno, aquí dan los datos de que ha bajado más que nunca, ¿no? El año pasado, 329.251 bebés. ¿Qué cuántos de esos son españoles? Es otra cosa también a tratar, pero no vamos a hablar ahora. Dice, la cifra más baja desde 1941. Que es cuando se empezó a mirar. Dice, la última década el número ha descendido un 27,6%. Y en lo que llevamos de 2023 se abatió un nuevo récord por abajo. 4.000 menos que en el primer semestre de 2022. Esto es una catástrofe. Una catástrofe. De la que se puede salir España en los años 30 eran 20 y pico millones de personas. No importa si tenemos que bajar para luego subir. Por culpa de esta gente, por supuesto. Pero seguirá siendo España. El problema de ceder la natalidad a otra gente es que, claro, al final desaparecemos. Sigo leyendo. Corin Meyer, 59 años y dos hijos. Al menos sinvergüenza. Autora hace ya de 15 años de un provocador ensayo en contra de la maternidad. Se llama No Kid. 40 buenas razones para no tener hijos. Habría que decir. Yes Kid. 40 buenas razones para que esta mujer no escriba un libro. Eh, podría ser un gran bestseller. Dice, ¿qué ha cambiado? Es un fragmento. Dice, dos cosas fundamentalmente. Dice ella. El feminismo y el ecologismo. ¿Veis? Son dos cosas a erradicar de nuestra sociedad. Son dos cosas que deberían de desaparecer de nuestra sociedad. Porque una cosa es la sostenibilidad del planeta. El proyecto científico. Y otra cosa es el ecologismo de activismo este. Que se basa en sentimientos. Y cuyas principales figuras no son científicos sino Greta Thunberg y el niño este colombiano repelente ecologista. Y eso es lo que tenemos. Gente que habla sin saber. Y te está surgiendo una ola feminista que cambia las expectativas de las jóvenes. Fuera la ola feminista. Es lo más dañino para la mujer que hay. De hecho, hasta el punto de que, ¿qué es ser mujer? Pero no es un tema que vamos a tratar aquí. Para mí ya sabéis lo que es. Pero para otra gente. La vida aburrida de un amado al servicio de su familia. ¿Pero por qué es aburrida? ¿Qué hay mejor que eso? No, yo estoy deseando. Es lo que más deseo en mi vida. Lo que más. Eso y cambiar el modelo migratorio. Son las dos cosas que más deseo en esta vida. Dice, la vida aburrida de un amado al servicio de su familia repartiendo su tiempo entre el trabajo y los hijos. Hombre, no te jode. ¿Y entre quién lo va a repartir si no? Dice, no les atrae. En cuanto a la ecología, sí que este coño. Los millennials son... Bueno, los millennials. Y lo que viene de todos los millennials es peor todavía. O sea, nunca pensé que iba a llegar una generación que iba a hacer dura a mi generación que es lo peor hasta que llegó una nueva. O sea, era la peor. O sea, la más blanda. No había peor. Pues ahora, chicos, agarraos. Los millennials son como la generación de vuestros abuelos en comparación de la de ahora. O sea, es increíble lo mal que va la cosa. Son conscientes de que nuestro modo de vida no es sostenible. Son conscientes, no, les habéis lavado el cerebro. Y tener un hijo agravará los problemas. Eres un criminal por querer tener un hijo. ¿Ves? Pues yo quiero ser un criminal y tener muchos hijos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Dice, un hijo cuesta a sus pagos una media de 300.000 euros en renacimiento en los 18 años. Bueno, esto habría que mirarlo bien. Es que esta gente es muy cuñada. Pero de todas maneras, un hijo es una gran inversión, por supuesto. Pero no solo de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de todo. Por crear un legado. De verdad. Bueno, sigo. Irene Baños, autora del libro de Coansias. Otro gran libro que, por supuesto, os deberíais de perder. Dice, desde el activismo muchas personas se preguntan ahora qué pueden hacer para reducir su impacto en la huella de carbono. Sí, sí, bueno. Yo salgo a la calle y cojo a Manolo de la ferretería y le digo, Manolo, que eres un fascista. Y va a decir él, esta vez por qué. Tienes dos hijas. Él es peor que Hitler. Y ya está. Así tendrá que hacer la conversación. Manolo, te preocupa mucho. Te preocupa mucho el impacto en la huella de carbono. Sí. Es que, de verdad, es de risa. Esta gente no sé dónde vive. O sea, debe vivir, no sé, en un sitio muy chic. Porque si no, no me lo explico. De verdad. Dice, ¿y se plantea en tener menos hijos o directamente no tenerlos para aliviar la presión del planeta? Claro, sí. Es justo por eso. No es por el rollo egoísta de vive la vida, disfruta. Disfruta de tu cuerpo, de tu mente. Que terminas siendo un tío o una tía con el muro y los siete gatos. Esa es la realidad. Y bueno, hay más, pero es que ya... Yo creo que ya ha quedado la idea clara. Más que nada porque llevo más de media hora, entonces no voy a dar más la chapa. Solo deciros que espero que os guste este vídeo. Posiblemente se vea menos. Pero es que esto hay que hacerlas. No cuestiones. Creo que es mi deber. Es mi deber. Y al que le guste bien y al que no, pues lo mismo. Que me deje un comentario, así me mueve el vídeo. Daros las gracias a todos, chicos. Y recordad que tengo un canal, Roberto Vaquero en directo, que es el secundario de YouTube. Está creciendo como la espuma. Que es donde subo los vídeos, que no puedo subir aquí. Porque aquí tengo que tener mucho cuidado con lo que subo. Entonces todo lo que es posible que me cerraran el canal aquí, por decirlo, lo digo ahí. Así que el que quiera ver cosas que aquí no se pueden ver porque no puedo, pues lo tengo ahí. Roberto Vaquero en directo. Así que muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos. Y como digo siempre, a seguir dando guerra. Y con esto también. Estoy harto de los hipsters y de gente similar que no defienden más que tonterías. Un abrazo a todos. Solo de los hipsters y de los hippies. Que no se olviden.